¿Cómo propiciamos el aprendizaje de nuestros estudiantes en tiempos de pandemia? Eligiendo las herramientas más adecuadas a las necesidades de cada estudiante, garantizando el acceso a nuestras clases de manera asincrónica, promoviendo el carácter inclusivo del aprendizaje online, propiciando interacciones regulares entre docentes y estudiantes que den respuesta a los diversos problemas que vienen atravesando los y las estudiantes en sus aprendizajes en este contexto de aislamiento y orientando a quienes lo requieran con un mayor acompañamiento en el uso de herramientas digitales. ¡Gracias!